Hola, esta es la clase 8 de Inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación. En la clase de hoy vamos a comenzar con la corrección de la tarea que nos finalizaron el martes. Bueno, ustedes tienen acá la división en bloques de lectura, cualquier duda después nos consultan, y vamos viendo la traducción de cada una de estas frases. Una breve historia de la ética, enfoco, el debate sobre la inmigración, cuestiones de género, seis principales escuelas del pensamiento en psicología, la ciencia política, el pensamiento político clásico, la facilitación de la inclusión escolar, y acá teníamos Ciencia, Mente y Arte, ensayos sobre la ciencia y la comprensión humanística en el arte, la epistemología, la religión y la ética, revista de estudios sobre la conciencia, educación de adultos y movilidad social en Gran Bretaña del siglo XIX, un estudio de casos, paz, justicia y libertad, los desafíos de los derechos humanos para el nuevo milenio, los fundamentos de la investigación social, significado y perspectiva en el proceso de investigación. Es posible que tengan otras versiones, recuerden que no hay una versión, hay una interpretación y una adaptación, una versión de ese mensaje en castellano. Por lo tanto puede llegar a estar, por ejemplo, en vez de decir los fundamentos serían las bases, los principios, en cuanto a sinónimos, sinónimos, o agregarle algún artículo en alguna de las frases. Lo que sí no puede haber, lo que tiene que estar bien, tiene que fijarse, es cómo se separan bloques y se respeta el orden de estos bloques. O sea, estas son frases nominales, no son oraciones, que están pre y post modificadas, modificadas en muchos casos, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una síntesis en esta clase de lo que sería la oración. La oración, igual que en nuestra lengua, tenemos una frase nominal, una frase verbal, y puede haber un complemento que puede ser un adverbio, o puede ser, y puede no estar ese complemento, y puede ser otra frase nominal. En los textos académicos, las oraciones son un poco más complejas. Esto lo tienen en la guía, en la página 6, y bueno, nosotros estamos trabajando especialmente con la premodificación y la post modificación, porque justamente ese lenguaje académico, ese registro, es formal y es más sofisticado. Bien, entonces vamos a ver cómo sería toda la frase nominal, y ya vamos a empezar a trabajar con oraciones dentro de párrafos. Entonces esto estaría en la página 8 y 9 de las guías. Bien, entonces, el núcleo, o la palabra más importante de la frase nominal en inglés, es un sustantivo o pronombre. Algunas tienen una lectura y traducción igual o similares a nuestra lengua, por ejemplo, el ecosistema, una nueva cura. En otros casos, se debe encontrar la traducción adecuada en la lengua materna, agregando lo necesario. Por ejemplo, acá no podemos decir todos hombres, decimos todos los hombres. Entonces, decimos el lenguaje, los niños, o les niñes, los seres humanos. Es decir, en muchos casos queda mejor, y eso lo vamos evaluando en cada caso, que no hace al significado, pero sí a la forma, el agregarle un artículo. Bueno, ese sustantivo, aparte de ese artículo, ¿Qué tipo de modificadores puede tener? O sea, adelante de ese sustantivo puede haber determinantes, y vimos que los determinantes son los artículos, los adjetivos demostrativos, los numerales, los cuantificadores. Acá tienen ejemplos con la traducción. Acá dice que los numerales están en el anexo en la página 4 y 5. También los posesivos, también puede ser que adelante de ese sustantivo haya un adjetivo, un adjetivo calificativo, o más. Por ejemplo, a new cure puede ser una nueva cura o una cura nueva. En ese caso, cuando hay solo un adjetivo, a veces da lo mismo la traducción, mantener el orden o invertirlo. Uno de los casos más complejos es cuando adelante de ese sustantivo núcleo hay otro sustantivo, u otros sustantivos. Ahí siempre, por más que les suene decir primero, tomar como núcleo el primer sustantivo, les suene más lógico, o les encuentre mayor sentido, ahí van a tener que analizarlo porque siempre el núcleo es el último sustantivo de ese bloque, a no ser que estos sustantivos estén separados por comas, que en ese caso serían distintos bloques o distintas frases nominales. Pero, por ejemplo, si yo tengo behavior patterns, yo ahí no estoy hablando de la conducta en patrones, sino estoy hablando de los patrones de conducta. Research center, centro de investigación. Science population, la popularización de la ciencia. Esto es clave en la comprensión de los textos. También puede haber otros casos. Por ejemplo, pueden haber palabras unidas por guión. En ese caso se toma como una idea esas palabras que están unidas por guión, como si fuesen una sola palabra o un solo concepto, que están premodificando al otro sustantivo. Industrial Age Schools, escuelas de la era industrial. Puede haber una palabra con ING o en pasado participio, ya sea regular o irregular. En ese caso, si bien estas palabras derivan de un verbo, no están actuando como verbos. Puede ser que ese ING sea otro sustantivo, vamos a suponer que dijésemos Teaching Function, entonces sería la función o Teaching Program, programa de la enseñanza. O puede ser, como en este caso, que tenemos una función socializadora. En ese caso está como adjetivo. O podría ser la traducción una función en proceso de socialización. En el caso de los participios, que tenemos acá, Shared Vision, puede ser que ese participio, en este caso es regular, entonces termina en ED, una visión compartida. Pero podría ser el caso de que ese participio sea irregular. Por ejemplo, el verbo KNOWN. En KNOWN Vision, una visión conocida. Otra posibilidad es que, adelante de ese sustantivo núcleo, haya un adverbio más un adjetivo. Y este caso es similar al caso que tuviésemos con guión. Porque ese adverbio modifica al adjetivo, no al sustantivo. Por lo tanto, forma un concepto unido. Puede ser que yo a esta frase la traduzca un informe recientemente publicado o un informe publicado recientemente. Pero no es un informe reciente publicado. Es recientemente publicado. Está modificando a publicado. El otro caso es de que los premodificadores sean diversos, pueden ser mezclados, en este caso es un caso muy simple, pero puede haber sustantivos, adjetivos, que están premodificando, que están haciendo el carácter, por ejemplo, de adjetivo, y que estén enumerados, pueden estar seguidos por coma, por eso hay que ver bien cuando hay una coma, o cuando hay una I, porque pueden ser parte de un mismo bloque. Porque la I a veces separa bloques o frases nominales. Pero fíjense en este caso, tenemos dos adjetivos. Public and private schools. No estamos hablando de lo público y las escuelas privadas. Estamos hablando de escuelas públicas y privadas. Este también suele ser una dificultad que se presenta en algunos textos. Y por último, los otros tipos de modificadores que pueden haber adelante de ese sustantivo, es que haya un sustantivo, un apóstrofo con la S, o la S y un apóstrofo. En ese caso, ese apóstrofo con la S, o la S y el apóstrofo, me va a indicar que el sustantivo que siga va a ser el núcleo. Entonces, que esa frase que tiene el apóstrofo con la S, o la S y el apóstrofo, se lee de, de derecha a izquierda, se lee de, por ejemplo, de un pueblo. Recuerden que people puede ser gente, pero también es pueblo. Entonces, a people's identity, sería la identidad de un pueblo. Estas son todas las posibilidades de cómo puede estar premodificado un sustantivo, ¿sí? Y van a ver, a lo largo, vamos a seguir practicando, y vamos a ir identificando los distintos casos. Esto es como para sistematizar lo que estamos viendo, los casos que estamos viendo, a medida que se van presentando en los textos. Ahora, vamos a ver cómo es la posmodificación, que también hemos visto un solo caso. Hasta ahora, nosotros vimos que puede estar, que al sustantivo le puede seguir una frase encabezada por una preposición. Entonces tenemos frase nominal, preposición, frase nominal. Esa fórmula. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? Acá tenemos divididos, tenemos tres frases nominales, tres bloques, pero en realidad, funciones y roles, esos dos bloques, están posmodificados por de los psicólogos. Serían los roles y funciones de los psicólogos o las psicólogas. Pero este no es el único caso que me marca el fin de un bloque y que empieza una posmodificación, que la frase nominal sigue. También puede ser que después de ese sustantivo, se diga algo más de ese sustantivo, se esté dando más información sobre ese sustantivo, pero que haya un pronombre relativo. Después un verbo. Por ejemplo, si yo hablo, en este caso, study es un verbo. Yo acá tengo, el núcleo sería disciplinas. Entonces serían disciplinas académicas, qué tipo de disciplinas académicas, qué estudian los aspectos humanos, qué tipo de aspectos humanos del mundo. Entonces ahí vemos cómo están encadenados los distintos bloques, completando la información sobre las disciplinas académicas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo queda encerrado en bloques. Solamente los sustantivos con los premodificadores. En este caso, la palabra hay muchos verbos, recuerden que pueden ser verbos o sustantivos. Este that no es ese estudio, porque that puede ser ese o aquel, pero en este caso se lee que es un pronombre relativo. Lo mismo si hubiese dicho which. Entonces, acá esto quedaría fuera. Queda fuera la preposición, queda fuera el pronombre relativo con el verbo. Generalmente le sigue un verbo. Otro caso que puede suceder es que después del sustantivo le siga un verbo que termina en ing. En ese caso, ese ing tampoco está actuando como verbo, o sea, como verbo andoendo, sino que sería el mismo caso que el that. Se lee que. Ese ing después del sustantivo se lee que. Esta sería la fórmula. Frase nominal más verbo con ing. ¿Cómo lo leo? Yo hablo de los factores. ¿Qué factores? Los factores que influyen en la práctica de enseñanza contemporánea. Entonces, estos factores, estoy dando más información, estoy refiriéndome a que no son cualquier factor, sino que son los factores que influyen en la práctica contemporánea. También puede ser que le siga una... Bueno, en este caso, perdón, vuelvo a la anterior, ese ing queda fuera, porque está funcionando como un verbo, pero no como ese verbo que nosotros conocíamos que era el que está pasando algo en ese momento. Porque en este caso, sería igual que si tuviese that influence. Que si tuviese el that o el which. El otro caso es de los que tengamos verbos con ed, que sean regulares o irregulares. Fíjense, acá estamos hablando de algunos comportamientos o algunas conductas. En este caso, sin es irregular. ¿Qué tipo de conductas? Vistas en les estudiantes. ¿Sí? Bueno, entonces acá les dejamos algunos ejemplos, que después también los tienen en la ejercitación, si ustedes van haciendo la ejercitación de las guías, es interesante que vayan viendo, vuelvan a leer todo lo de las guías, de frase nominal, y algunos ejemplos fueron sacados de ahí. Entonces les dejo un tiempo para que los separen en bloques y brinden una traducción al castellano. También podemos hacer, de decir a qué caso pertenece, poder analizarlo en más detalle. Perdón, ahí me quedó una más. Son cinco. Después de esa diapositiva, tenemos la corrección. Yo ahora la paso rápido para que ustedes se tomen un tiempo y la resuelvan. ¿Cuál sería la tarea para el martes? Hay varias oraciones en la guía del estudiante en la página 23. Estas serían para la próxima clase. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!